nos duele mucho salir de nuestra casa pues viendo nuestro aficionado más que nada aguitado y enojado con nuestro trabajo por decirlo así y el sentimiento no es de los mejores pero sabemos que es el momento de sanar las heridas levantar la cara poner el pecho enfrente y hacer lo mejor que nos toca hacer de aquí para adelante o sea no nos queda otra no sé levantar esto entonces nos metimos en eso y tenemos que tener la cara y la fuerza lo suficiente para salir de esto yo soy el primero a levantar la mano y hacerme cargo de la responsabilidad el toluca que se ve hoy no es el toluca que me encantaría representar el toluca que la gente hoy lo extraña porque si conozco la historia del club yo soy el primero a levantar la mano y hacerme cargo de todo lo que está pasando o sea yo no tengo por qué venir aquí excusarme a mí me da la confianza y la chama de defender esos colores con todos mis fuerzas no puedo venir aquí a cobardarme y poner excusas yo me hago cargo tenemos cinco puntos en la tabla respeto todo lo que se dijo la gente el fin de semana pasado lo acepto y lo hago de combustible para sacar eso adelante yo llegué aquí y quizá no del cien por ciento de la afición le he ganado un poco la confianza con con mi trabajo y no me la quiero perder con un torneo entonces yo soy el primero a levantar la mano y hacerme cargo de toda responsabilidad que que me toca que me toca tener y cuando me contrataron me contrataron por un toluca grande y yo tengo que hacer que el toluca se vea a esta altura entonces yo hablo por mí me hago cargo no me excuso y me hago responsable por lo que vivimos en el día de hoy y todos los días salgo de mi casa con la mejor intención y con las mejores de las ganas para poder cambiar esta historia entonces aquí estoy siempre con el pecho enfrente con la cara en el harto sabiendo que si hay alguien que pueda cambiar esta historia soy yo junto con mis compañeros y yo siento que todo cae sobre la espada del profe por todo lo que representa el fútbol mexicano entonces pues van sobre de él porque representa mucho y es claro eso pero los que salen a la cancha somos nosotros y 70% del trabajo que la mayoría la mayoría por decir nosotros tenemos que hacerlo yo siento que el entrenador con todo lo que sabe con todo lo que te puede aportar te puede poner un 30% en el movimiento lo que tiene que hacer la claridad y todo eso pero lo demás la chamba que tiene que hacer somos nosotros entonces yo siento injusto poner la culpa hasta él y nosotros jugadores tenemos seguramente más culpa pero como siempre sabemos es mucho más fácil echar hacia uno de que a todos entonces no se vale con los entrenadores así se los digo y los que están en la cancha somos nosotros y tenemos que hacer valer la confianza que nos están dando